Tremendo trabajo. Bien, vamos a cambiar de tema, parece... Y hablamos, Emilisa Cruz, hablemos de su otra hija, de Samahara. Parece que esta vez sí ya terminó con el Brian, porque se han dejado de seguir por ahí. Es que nosotros sacamos conclusiones. Ahorita vuelven, es verdad, ahorita... Mañana... Ya volvieron, es más. Esto indica que otra parejita del espectáculo habría dado por terminada su relación o estaría pasando por una fuerte crisis. Samahara Lobatón y Brian Torres dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron sus fotos juntos. El declive de este romance que hasta aseguraban llegaría pronto al altar se dio tras la difusión de unas imágenes donde el novio de Samahara se ve conversando amenamente con una joven que sería su exnovia. El cantante minimizó el hecho. Un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja. No vendan algo que no es por favor. Por más lento que lo pongan, está clarísimo eso. Al parecer, Samahara no quedó contenta con este episodio y habría decidido ponerle punto final a esta historia. Ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento. Ya terminaron y ya volvieron. Ya acaban de terminar nuevamente, Benito. Sí. Así que apunta la placa para tu próxima entrevista en la Linares de todas maneras. Toma tu gelatina, mi reina. Toma, toma. Toma tu gelatina nomás. Toma tu gelatina, mi reina. 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 Gracias por ver el video.